Ándale pues compadre, continuamos dando lata con los corriditos de un servidor Pepe Chago Yang desde Gardina, California Se llama El Rojo, márcale compadre Beethoven Cuando supieron un poquito de mi vida, muchos dijeron que jamás lo lograría Pero aferrado a lo que siempre quería, con esfuerzos ahora los miro de arriba He vivido cosas que no imaginaba, lo que genero ahora ni yo me lo esperaba Vivo mi vida como me ha dado la gana, aprendí mucho de errores que me pasaban Altas y bajas y aún seguimos en la raya Hubo gente que un día me dieron la espalda Y hoy en día me mandan solicitudes Ahora comprendo de lo que el viejo me hablaba Me olvido de donde vengo y mis raíces Aquí presente llevo al barrio de la L Soy de la barra de Navidad, Jalisco Ahí desde morro ruleteaba con los plebes Hoy un más de la tinguita echó la vuelta Y en dos lugares llego y siempre abre la puerta El que come callado come dos veces Es un dicho que siempre lo tengo en la mente Las atenciones sobran mientras hay billetes Por eso truchas siempre hay que estar al pendiente En los negocios no te fíes cuando hay un socio Siempre traicionan cuando sale buen paquete Me dicen como el color de un buen mexicano Soy el rojo y siempre les brindo mi mano En las buenas hasta un whisky no chingamos Por la mala la neta soy bien malandro Mi familia sabe por lo que he pasado Doy mi vida por ellos si es necesario De mi hijo Jesús de vera estoy orgulloso Yo le aconsejo y lo cuido como a mis ojos De mi esposa Rosy estaré agradecido Por su respeto, su lealtad y su cariño Se quedó cuando apenas le batallaba Y hoy en día es la reina de mi casa Pues ándale pues compadre, saludazos Ahí síganos en redes sociales Pepe Chagoyán y su norteño Estoy doy Dios Y yo le dije A propósito Pedrangigillo Los escuchemos Y yo thieves Colón Estaban Dejen 기�ong Y yo le digo Y yo le digo